Hola chicas, buenos días, bueno pues empiezo con este pequeñito vlog Uy que viene el coche, mira pilla Pues nada, estoy en Puerto Llano, vale, he venido a casa de mi hermano porque mañana se bautizan a mi sobrino Y ahora me voy al centro porque tengo una cita muy especial con una compañera que muchos de vosotras conocéis Con Ana Isabel del canal Caramelo 28 Y por eso que hemos quedado para desayunar Así que nada, si queréis venir conmigo tengo muchísimas ganas de conocerla Y pues allí nos vemos, vamos para allí, hasta ahora Bueno pues hace una niebla que no se ve nada Vamos hacia la cafetería donde he quedado con Ana, vale Me he quitado la gafa de sol porque con esta niebla os va para agar Espero que levante el día para que os pueda grabar luego un poquito Aquí hay unos jardines super chulos Ya veréis Y nada, perdonad la cara de sueño que aunque me he maquillado siempre de la cara de recién levantado Pues nada, vamos a la cafetería que llegó tarde ya Ahora nos vemos, chao Hola cariño No me lo puedo creer No me lo puedo creer Varga Qué guapa Qué guapa Ha visto que ya nos ha levantado por venir cuando voy con él Tanto como nos vemos por ahí y luego no nos conocemos Mira que está grabando Mira que está grabando Hola Hola chicas Hola que encantada de conoceros Hola chicas Ay que contenta estoy Así tenéis a Ana Bueno ya la conoces toda de su cara de Canamelo 28 Ay que estoy encantada de conocer al papá y al esposo Pasa, pasa hija pasa Pues nada Hasta luego Venga Pues nada Vamos a comer una tostadita Vamos a comer un café Vamos a comer un poquito ¿Queréis pasaros con nosotros? Vamos para adentro Venga Ahora nos vemos Ahora nos vemos Besitos luceros Nos vemos Bueno chicas Qué amor desayunado Qué amor desayunado A la salud de todas vosotras De mis luceritos y de sus luceritos Bueno ella os llamará como quiera Yo lucerito ya lo sabéis De mis chicas únicas Y chicos Chicas y chicos únicas Aunque tengo más chicas que chicos Pero bueno también hay alguno por ahí Aunque no te comenten También lo ven Que hay muchos chicos Que se arreglan la uña Se hacen la manicura Pues nada Que hemos desayunado Estamos muy a gustito Y estoy súper contenta De conocer a esta bella persona Qué loca de contenta Es que yo soy así Lo sabéis vosotras Que yo es que me ilusiono Con una estampita Con una estampita Que me regalen Me ilusiono Muy contenta Muy contenta Pues nada chicas Yo estoy súper contenta De haberla conocido La verdad Cada vez que venga Tiene que llamarla La verdad Que tal y como la veis En la cámara Así es ella Bueno pues ella Mejor que la veis En la cámara Es natural O sea que estoy súper contenta Y nada Que vive en un pueblo Muy bonito Y yo le estaba diciendo Que como no nos ha enseñado Su pueblo Con el pueblo tan chulo Que tiene Que vengo yo de fuera Y voy a tener que grabar Un vlog de Puerto Llano Para que mis suscriptores Lo puedan ver Porque Lleva razón Lleva razón Y ahora con fiestas Que estábamos Con lo bonito Ahora que está todo iluminado De navidad Y todo Pero bueno Nada Yo ya intentaré grabar Que hoy ha salido el día Hoy ha salido el día Muy nublado Pero parece que va a levantar Yo creo que sí Si ha habido nieblecita Pero bastante niebla Pero ya va Se va bajando Pues nada Pues nada Estamos muy bien Muy contentas Que la verdad Hace mucha ilusión Conocer a compañeras Pues sí Yo no conocía ninguna todavía Y sigo tantas Me gustaría conocer A todas que nos estáis viendo A ver si hacemos un algo Una quedada de esas Pues nada Ya le he dado saludos De las que me habíais dicho Saludos Gracias De Pepa De Mari Y nada Y de todas Que nada Que nos ha hecho Muchísima ilusión La verdad Estamos súper contentas Y Yo por mí Nos íbamos a comer Ahora mismo Bueno De cuando O sea A la hora de las comidas Nos íbamos a un restaurante A comer Y ya está Y echábamos la tarde Y si puedes en la noche También No tengo prisa A ver si hago un viaje más largo De tal más día Y no da tiempo A ver más cosas Porque Que vengo con poquito tiempo Vengo con muy poco tiempo siempre La verdad Es que estamos Estamos legítales Que tengo muchos kilómetros Hemos venido en coche Sí Son kilómetros Muchos kilómetros Pero bueno Pues nada Chicas Que os mandamos Muchísimos besos Y ya os seguiré contando Y yo sí que os voy a grabar Un poquito de puertollano Para que lo veáis Vale Y a mí perdonadme Ya lo haré algún día En honor En honor a Ana Que vive en un pueblo Muy bonito La verdad Que yo hasta que no vino Mi hermana a vivir aquí Vine aquí No me imaginaba Que ese pueblo era así Porque la verdad Que parecía una ciudad Pequeñita Sí, sí, sí Hay de todo Hay de todo Hay de todo Está genial Está genial Así que nada Y el monumento al minero Y la fuente agria Ah, la fuente agria Sí A bebí Sí, bebí una bebra No me gusta nada A todo el mundo le gusta No me gusta nada No me gusta nada Es buena para la salud ¿Usted no? Tiene algo de propiedad de de agua Tiene algo de gas Pero muy poquito No, no me gusta mucho Usaba hierro Pero bueno Y luego os la enseño Para que la veáis A ver si sale suelecito Yo la enseño Bueno, nada chicas Nos despedimos ya Venga Muchos besitos guapas Yo aquí con mi Marga Queremos mucho Y que estamos muy contentas La quiero mucho Bueno, chicas Pues ya hemos salido De desayunar Con mi amiga Ana Isabel Estoy súper contenta De haberla conocido La verdad Que es una chica Estupenda Maravillosa Uy, perdonad Por el ruido Bueno, pues como os decía Una chica súper maja Estoy encantada De haberla conocido Suscribiros a su canal ¿Vale? Os lo dejaré Por aquí El canal de ella Para que suscribáis Pues nada Estamos en la estación Que ahora viene Mi hija en el ave Y estamos esperando A que llegue Y ya os he grabado Un poquito Del paseo De Puerto Llano Y esta noche Con las lucecitas De Navidad Cuando se todo encendido Y eso Pues grabaré otro poco Para que lo veáis Con las luces Que quedan muy chulas Ya he levantado el día Que estaba Con mucha niebla Pero ahora hace sol Y ya se está bien Pues venga Besitos guapas Mira chicas Esta es la fuente agria Tan famosa De aquí De Puerto Llano Tiene fama De que esta agua Es muy buena Para la salud Porque tiene mucho mineral Y Pero a mi la verdad Que no me gusta ¿Veis como tiene el color Así como Todo de óxido El agua Sabe Agria Como su nombre dice Puente agria Y es muy famosa Aquí Mirad Que bonito Ya se ha levantado El día Fue solecito A ver que no me caiga Me levanto Miradla desde aquí Pues esto es Super típico De Puerto Llano Aquí tenemos Un paseo precioso Una ramblita Muy chula Pues nada Vamos a dar Un paseito Por aquí Un paseo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que os haya gustado el video y ya os enseñaré los regalitos de Ana y alguna compra que hice por aquí en el Lidl de cositas que encontré. Muchísimos besitos para todas y nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.